Este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Es por ello que entrevistamos a 12 enfermeros en su día tan especial. Personas muy humanas y profesionales que cuentan con una gran trayectoria. Mi nombre es Adrián, soy enfermero general. Ahorita me encuentro aquí en la coordinación de enfermería. Yo tengo 22 años, ya 22 años, dentro de la institución de la Secretaría de Salud. Anteriormente, toda mi vida me la he pasado en contacto directo con la población, con la población principalmente de las comunidades. Para mí ha sido algo muy bonito, muy grato, muy satisfactorio. El haber iniciado una carrera, una labor de enfermería. A mí, en lo personal, me ha dejado muchas satisfacciones con esta población, con la que durante 22 años estuve trabajando en contacto directo. Y para mí, pues sí, ha sido maravilloso el ver que la gente ha estado recuperándose, ha estado al servicio de nosotros como profesionales de la salud, recibiendo un servicio de salud. Ahorita seguimos aquí en la coordinación, pero la verdad es que sí ha sido maravilloso. Me encanta mi profesión, me encanta mi profesión. Este, pues a seguirle hasta que, pues ahora sí que hasta que podamos seguir atendiendo y sirviendo a la población. Víctor Manuel Copado Gutiérrez también nos compartió un poco de su historia y trayectoria en esta bonita profesión. Yo actualmente laboro aquí en la jurisdicción sanitaria, en el equipo de la coordinación de enfermería. Yo soy egresado de la Universidad de Guanajuato, con mucho orgullo. Soy licenciado en enfermería. Y pues en este día, lo que yo les puedo comentar, entré a laborar en la Secretaría de Salud desde el 2011. Para mí ha sido un orgullo laborar en esta institución y, sobre todo, llevar a cabo las actividades de enfermería. La enfermería es una profesión muy bondadosa, humanitaria, y que de verdad debes de tener mucha vocación para estar haciendo esta labor, porque te encuentras con muchas situaciones. Te lo voy a hablar desde el primer nivel de atención de salud. Para nosotros, el andar en la calle, buscando a los niños para vacunar, el estar con una persona, atendiéndole y saber de su patología, y después verla que ya va mejorando, es lo mejor que te puede tocar. Es una gran satisfacción. Y yo creo que por eso, enfermería ha crecido bastante. Vámonos ahora con lo de la pandemia, de la COVID. También, pues tuvimos que darle con todo, y ahí estamos, y ahí seguimos. El gremio de enfermería, la verdad, para mí es de las mejores profesiones humanitarias, y que seguimos dándole con trabajo. Yo recuerdo, desde pequeño, me impulsó a estar en esta carrera. Recuerdo que yo, en Caices, Guanajuato, pues yo venía a consulta. Desde niño, yo veía a las enfermeras y yo quería ser enfermero. Ya desde entonces, venía a consulta. Y cómo son las aras del destino, que ahora, después labore para Caices, Guanajuato, como enfermero, logrando lo que yo quería, ese objetivo. Y ahora estamos aquí en la jurisdicción sanitaria. Y, pues, le digo, es una gran pasión, un gran amor por esta actividad. Y, pues, aprovecho su espacio para felicitar a todos los compañeros de enfermería, a todo el personal, que se le estén pasando muy bien en este día, y, pues, que le sigan echando ganas, porque no se equivocaron de profesión. Feliz día a todo el gremio de enfermería y a todos los que ejercen de corazón esta bonita vocación, ya que gracias en parte a ellos, nos encontramos bien de salud. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, Carla Pérez.